Con la voz amorosa y un cariño borracho de sueño Ni una infancia atravesada por las necesidades, ni el veto de Vicente Fernández cuando su carrera comenzaba a tomar vuelo propio, fueron capaces de opacar una de las voces más recordadas en México. Hablamos del gran Jorge Valente. Su talento vocal fue descubierto por Chucho Navarro, integrante del trío Los Panchos, quien le ofreció una prueba en la CBS. Fue bautizado como Jorge Valente por Alfredo Gil en honor al gran charro de México, Jorge Negrete, y por su valentía para cantar. Valentía que debió demostrar cuando Vicente Fernández intentó cortarle las alas. Durante su carrera logró varios éxitos como Poquita Fe, Virgen de mi Soledad, Te sigo amando y Tango Negro. Fue amigo y rival de Javier Solís y, como dijimos, se enfrentó a Vicente Fernández. Pero para saber qué fue lo que sucedió realmente entre estos grandes de la música mexicana, debemos comenzar por el principio. En Zacualco de Torres, estado de Jalisco, Exiquio Beleche Becerra, nació el 7 de noviembre de 1933. Durante su adultez sería rebautizado y mejor conocido como Jorge Valente. Fue hijo de Ramón Beleche y Faustina Becerra. Si bien no se conoce mucho sobre sus primeros años de vida, la conformación de su familia o su formación académica, sí se sabe que creció viendo a sus propios padres, Ramón y Faustina, cantar en las fiestas familiares, exhibiendo sus maravillosas voces y contratando en ocasiones grupos de mariachis para acompañarlos. Desde pequeño, Exiquio Beleche encontró en la música un refugio y comenzó a practicar con diferentes instrumentos y el canto. En el pequeño poblado en el que creció, San Pedro Tesistán, era el único niño con interés por el arte. Pasó gran parte de su infancia y juventud a pocos kilómetros de donde había nacido. Su padre había decidido asentarse allí cuando el niño tenía 7 años de edad. A veces jugaba de manera muy creativa y hacía sus propios conciertos. Tomaba cántaros y les ponía ligas para que sonaran como guitarras. Construía violines con carrizo y rascaba charolas de sardina con una corcholata para entonar canciones, aún sin haber aprendido a hablar del todo. Ya para los 9, solía buscar leña montando en su burro y soñando con estar rodeado de mariachis y grabando canciones. Por esta época, su padre finalmente le regaló su primer instrumento, una vihuela, un instrumento de cuerdas bastante parecido a una guitarra. Cantar y tocar para sus vecinos y familiares se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos. La gente se amontonaba para verlo, por lo que desde muy pequeño estuvo acostumbrado a ser el centro de la escena. De tanto en tanto, también tenía la oportunidad de improvisar junto a un grupo de mariachis que pasaban por el pueblo, y que no podían creer, la pasión con la que el niño entonaba su propio repertorio de canciones. Hacia finales de su adolescencia, se mudó a Guadalajara para buscar oportunidades como artista. Luego se reubicó en la Ciudad de México, más precisamente hacia el año 1954. Por ese entonces, tenía solo 21 años de edad, y se dedicaba a rondar por los restaurantes y fondas para ganarse la vida cantando. Uno de los lugares que conformaron la cuna de su carrera musical sería el Amanecer Tapatío, un lugar típico de la Ciudad de México, ubicado en el centro de la misma y sobre la calzada Obrero Mundial. Este restaurante solía ser frecuentado por jóvenes estrellas nacientes de la música ranchera y romántica de aquella época, así como por aquellos que estaban más establecidos en su carrera. Una noche, a mediados de los 50, cuando bajó de cantar, Exiquio fue invitado a la mesa de Chucho Navarro, el mítico trío Los Panchos. Navarro había quedado fascinado por la interpretación del joven cantor, y se ofreció a contactarlo con la CBS y así tener una prueba con ellos. Solo habían pasado cerca de dos años desde que llegara a Ciudad de México. El sueño del joven Exiquio tomaba forma. Si a los ejecutivos de la cadena les interesaba su talento, podría grabar sus propias canciones, como un día se lo había imaginado. Fue entonces que se hizo muy cercano a Los Panchos, en especial a otro de sus miembros, Alfredo Gil, quien lo apadrinó durante los primeros años de su carrera. Alfredo Gil le tenía un cariño enorme. Lo rebautizó como Jorge en honor al gran charro de México, Jorge Negrete, y le otorgó el apellido Valente, porque necesitaría de mucha valentía para sobrellevar todo lo que vendría. De esta manera, Exiquio Beleche Becerra adquirió una nueva identidad, aquella que lo acompañaría durante toda su carrera musical. En la CBS lo recibieron de buena manera, dada la recomendación y la buena fe de Los Panchos. Fue entonces que durante un año entero, Jorge Valente y estos músicos lucharon por su adhesión a la CBS, entre muchas idas y vueltas. Según se sabe, había todo un equipo de la CBS que se encontraba detrás de Javier Solís, una de las figuras de mayor trascendencia para la compañía y gran exponente de la música ranchera mexicana. Estas personas no deseaban que el cantautor fuera opacado de forma alguna. Durante la totalidad de un año, el trío Los Panchos le dio su apoyo a Jorge Valente, hasta que finalmente la cadena encontró el lugar perfecto para él. El joven Valente podría llegar a ser una buena figura de reserva y digno sucesor de una de las estrellas más valiosas, el mismísimo Javier Solís. Durante el año 1961, publicó su primer éxito, llamado Poquita Fe, y un año más tarde Virgen de mi Soledad, el cual le valió un posicionamiento seguro entre la lista de los primeros sencillos de radio, tanto a nivel nacional como internacional. De esta forma, llegó a lograr competir con Solís y ganarse un lugar entre los grandes. No solo alcanzó Jorge Valente cierto grado de fama al seguir los pasos de Solís o el rey del bolero ranchero, sino también halló en el astro una amistad que recordaría para toda la vida. A pesar de que prácticamente competían por los mismos seguidores, ambos cantantes tenían una muy buena relación. Valente llegó a decirle a los conductores de la CBS que le parecía una locura que intentaran ponerlo a la misma altura que Solís, dado que lo consideraba un sansón con quien ni siquiera a patadas podría igualarse. Fue entonces que se enteró de la razón por la cual lo habían incluido en la compañía. La cadena tenía miedo que Solís pudiera llegar a lograr un contrato mejor por fuera, o morirse, de alguna forma. Sí, así como lo escuchan. Y se encontraban interesados en hallar a alguien que pudiera al menos acercarse a igualar la fama que el músico y actor tenía. De esa forma, necesitaban que se dedicara exclusivamente al ámbito del bolero ranchero. Y a fines prácticos, casi, lo obligaron a dedicarse al mismo. En 1964, ya con una amistad sólida con Solís, escribió una de las canciones icónicas, Tango Negro, inspirado en el tema de su amigo, del mismo tenor, Sombras, que se había convertido en un éxito. Si bien la fama de Valente continuaba en ascenso, no se comparaba con la de su rival y amigo. Pero esto prometía cambiar, porque el 19 de abril de 1966, Jorge Valente recibió la triste noticia de que Javier Solís había fallecido. Solís había tenido una intervención quirúrgica por cálculos en la vesícula, pero durante la misma había tenido un paro cardiorrespiratorio, ocasionado por el desequilibrio electrolítico que le provocó la extracción de la vesícula biliar. Valente se sintió muy conmovido por la muerte de su querido amigo. Muchos se acercaron y hasta lo felicitaron, algo que debía soportar pero que le disgustaba profundamente. Todos le decían, a fines simples, que ya tenía el camino allanado frente a él. Se convirtió durante un tiempo en la principal estrella de la disquera. La diferencia con Solís era visible, pero Valente logró imponer algunas de sus canciones en el público. Fue por este tiempo que otro nombre empezó a sonar, el de Vicente Fernández. Vicente había llegado a la Ciudad de México hace algunos años y había tenido también sus comienzos en Amanecer Tapatío, cantando algunas de las canciones del mismísimo Jorge Valente. Fue entonces que éste se acercó a Fernández. Valente quería ayudarlo y tenderle su mano de la misma manera que Solís lo había hecho con él, pero Vicente tenía otros planes. Vicente Fernández subió escalones rápidamente, motivado por su agente, iba de ciudad en ciudad durante su gira y les pagaba a las radioemisoras para que no pasaran las canciones de su nuevo rival, Jorge Valente. Lo opacó rápido y con facilidad, y aunque la carrera de Valente siguió adelante, jamás adquirió la visibilidad de su antecesor o del mismo Vicente Fernández. Finalmente la disquera decidió hacerlo a un lado, pero el cantautor jamás dejó de hacer lo que tanto le apasionaba y siguió grabando como pudo. Si bien no se tienen demasiados datos al respecto, se sabe que Jorge Valente falleció el miércoles 8 de agosto del año 2007, víctima de una neumonía. Tenía 73 años de edad y había vivido de forma plena. Sus restos se encuentran enterrados en San Pedrito Tezistán, la misma tierra que lo vio cantar de niño. Pero su legado musical sigue vivo en el recuerdo de sus admiradores. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos.